Buenos días y bienvenidos, seas videovedente o audioscucha por los podcasts o en directo hoy a través de UStream en el canal Mundo Humano TV. A esta nueva edición de los titulares de hoy lunes 12 en noviembre 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos sin intereses económicos. Son noticias que probablemente no te las cuentan en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos relacionado con el tema que está candente de los desahucios porque una mujer española pone a la venta sus órganos para evitar un desahucio. Para evitar su desahucio una mujer española puso a la venta todos los órganos no vitales de su cuerpo mediante un anuncio en internet. En una entrevista difundida en la página digital del diario Español del Mundo, la mujer cuya identidad no se revela explica que puso sus órganos a la venta porque no encontró otra forma de evitar el desahucio exigido por su expadeja. Son medidas terribles que muestran la desesperación a la que llega la gente no solo por los suicidios sino otros hechos cotidianos que normalmente no tenemos noticias. Fijémonos que si la plataforma contra las hipotecas ha parado unos 500 desahucios, han habido otros 40.000 que sí se han realizado. 40.000 que seguramente son 40.000 dramas en silencio. Pero para otra gente, el mundo continúa siendo jauja. Fijémonos en esta ministra española. La insólita refinanciación de la inmobiliaria familiar de la ministra Báñez. Al menos desde el punto de vista financiero, la pasada semana Juan de Robles S.A. respiraba al fin después de unos meses muy complicados. La banca había accedido a firmar la reestructuración de una deuda que superaba los 20 millones de euros. Sin embargo, el alivio de los Báñez contrastaba con la pesadumbre de los representantes de entidades financieras que habían hecho posible la operación. Ya lo digo, esta mujer de antes que ha vendido sus órganos tenía que haberse metido en una lista electoral cerrada, haber chupado los culos, lamido los culos de los dirigentes y haber resultado ministra y ya no tendría ningún problema. Porque eso es lo que ocurre. O si no, también podría haberse hecho monja, ¿no? Porque es otra opción. Al fin y al cabo, a la iglesia católica nadie la toca y puede robar como le dé la gana. El monasterio de San Miguel de la Escalada de León lo inmatricula el obispado en el 2000 y se queda con su gestión. El monasterio mozada B de San Miguel de Escalada en León está declarado bien de interés cultural. Con la desamortización pasó a otras manos y acabó en las del Estado y luego en las de la Junta de Castilla y León. El obispado de León lo inmatriculó en el 2000 y este año se ha hecho cargo del monumento sin que la Junta haya hecho nada, después de haberse gastado un dinerar en restaurarlo íntegramente. Ahora han colocado a un familiar de alguien del obispado que lo enseña. Había una chica que lo enseñaba pero llevaba un año sin cobrar. Así que esto es muy fácil. Venga, el patrimonio artístico con el esfuerzo de todos y el dinero de los impuestos se arregla. Y luego entonces la Iglesia Católica dice que bien, gracias, gracias, nos lo quedamos. Aquí tenéis todo el perdón, perdón, qué buenos sois los del partido que estáis con nosotros. Seguíamos con la Iglesia Católica porque además para ellos no solo se pueden quedar con las propiedades como les da la gana sino que hay dinero para promocionarles sin ningún problema. El Ayuntamiento de Madrid organizó una exposición para recordar la JMJ 2011. En la sombra de la JMJ, Ayuntamiento de Madrid mediante ser alargada hasta enero de 2003. Para ellos no han dudado en utilizar el estupendo soporte publicitario que suponen las paradas de autobús. La JMJ era una especie de reunión que hubo en el 2011 que vino ese señor, el maledicto 16, creo que se llama, del Vaticano S.A. Y bueno, pues aquí como en el Ayuntamiento de Madrid mandan sus acólitos, pues cualquier cosa es bueno para ellos. En cambio, si eres un trabajador, bueno, pues te ocurre que te den de palos. Carga policial en Bahía de Cádiz acaba con 23 trabajados desedidos. A consecuencia de la brutal agresión han habido 23 trabajados desedidos. De ellos, uno está ingresado en el Hospital Puerta del Mar habiendo sido intervenido esta misma noche. Del resto de afectados, 7 tienen medidas graves y múltiples conclusiones. ¿Veis? ¿Veis? Lo que pasa por no ser parte de la élite... Uy... Ovejitas, vaya... Y también más trabajadores, por supuesto. Es que Telefónica ignoda a sus empleados en huelga de hambre. Cuatro días después de iniciar una huelga de hambre para conseguir la readmisión de un compañero despedido injustamente de Telefónica, el cansancio empieza a hacer mella entre los trabajadores. Por supuesto. Porque las grandes empresas dicen, ya se cansarán. Además, otra cosa. ¿Tú sabías que en Telefónica estaban en huelga de hambre? Porque la verdad, yo ni me había enterado casi. Y estas cosas, ya digo, ocurren todos los días. Y es muy complicado saberlas si nos fijamos en los medios de desinformación masiva. ¿Eh? Como por ejemplo, otra cosa que no vas a ver en tu telediario favorito manipulador. El 25S y el 15M convocan un nuevo rodea al Congreso el día de la huelga. O sea, huelga 14N. Los convocantes tienen intención de permanecer toda la noche en los alrededores, con el objetivo de recibir a los diputados el día 15 a su llegada al Parlamento. La coordinadora 25S llamó a la ciudadanía española a participar este miércoles 14 en una nueva jornada y rodea al Congreso para apoyar la huelga general y condenar los presupuestos de 2013 que el pleno votará esta semana. Bueno, pues ánimo a los ciudadanos que puedan ir hacia Madrid y todas estas cosas. Ya sabéis que yo estoy a favor de este tipo de actos, pero también dudo de su eficacia. Porque quiero decir que quizás sería más efectivo ir directo al grano, porque estos congresistas y políticos solo son meros títeres de gente. Entonces, continuamos. El gobierno justifica que la policía identifique a los asistentes a manifestaciones. El gobierno ha justificado que la policía identifique a los asistentes a las manifestaciones porque según explica esa práctica tiene como objetivo salvaguardar los derechos del conjunto de los ciudadanos. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos un poco, ¿no? ¿Eh? Sí. Y, bueno, pues los ciudadanos tenemos derecho a identificar a los policías, por supuesto, también, y a secuestrarlos. Ellos los llaman detección y nosotros los secuestramos, ¿no? Para protegernos de nuestra seguridad. Y también tenemos derecho a secuestrar, y quiero decir detener a los políticos también, para proteger nuestra seguridad. Hombre, ¿quién las dadas toma? Ya que estamos, ¿no? Y además, no solo estas medidas, porque el objetivo final, ya veréis, quieren que sea un delito llamar a la desobediencia civil, clamar por nuestros derechos y luchar por ellos. Un reverso escudo volcado en criminalizar cualquier tipo de manifestación ciudadana para que no se les vaya de las manos, para asustar y que no se les plante cada. En definitiva, para callar la voz de la conciencia democrática. Una voz que se escribe en pancartas, que se grita en miles de bocas y cuyas verdades no convienen. Y no convienen porque saben lo que vienen, porque lo han visto en Grecia y se han muerto de miedo. Saben que la crisis se da a más y nuestra paciencia a menos. Y queden a cerrarse al poder. Bueno, esto no he apuntado quién lo ha dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con estas palabras. Porque, en realidad, ellos tienen mucha envidia de los países abiertamente dictatoriales. Aquí es la dictadura del reino de España, pero tienen que hacerlo así, encubierto por esta mentira de la Unión Europea y esta apadiencia. Pero en otros lugares van directos al grano, como en Arabia Saudí. El Gran Mufti Saudita prohíbe a los ciudadanos del país contactar con los medios occidentales. El Gran Mufti ha emitido un edicto religioso que prohíbe contactar y cooperar con los medios occidentales que busquen sembrar caos y disturbios en las tierras musulmanas. Sí, bueno, por ahí, por una parte tienen razón, ¿no? Los medios occidentales se dedican a esta cosa, pero por otra parte, claro, es la pura censura. Todos se quedan en casa, ¿no? Y que nadie sepa nada. Que aquí se arreglan las cosas. Pues no, no, absolutamente no. No tenemos que tender, todavía estamos a tiempo de parar los pies a estos señores que quieren implantar una dictadura absolutista. Ahora hay una dictadura de apadiencia democrática que todavía nos permiten respirar, pero lo que quieren es ir directamente hacia eso. Entonces, continuando, el Parlamento de Grecia desoye las protestas y ratifica el presupuesto para 2013. Pese a las protestas, el Parlamento de Grecia dio luz verde al presupuesto para 2013 que prevé una severa contracción de la economía. La medida se tomó día después de la aprobación de un nuevo paquete de austeridad. Es eso. Bueno, a ellos les importa un bledo las protestas realmente, hasta que no vean las ovejas al lobo, que no vean que no... Es que es muy difícil. Están arriconando a la ciudadanía y está todo que quizás la mecha ya está encendida. Y eso seguramente es lo que quieren, porque quieren utilizar ellos. Al todavía tener la violencia de su mano, ellos quieren hacer las medidas precisamente, tenerla, justificarse la apadiencia. Digo que aquí en Europa toda esa apadiencia van a necesitar... Quieren la justificación para tomar las medidas que siempre han querido dictatoriales abiertamente. Entonces, por eso digo, como lo de Telefónica, ¿no? O sea, las grandes empresas confabuladas con sus títulos políticos, a ellos les importa un bledo las protestas realmente. Porque ellos en los despachos van a continuar haciendo lo que les dé la gana. Da igual si rodeamos los congresos mil veces. No importa. Venga, dejemos ya por un momento, por un rato esto. Y vámonos a las Américas, donde los que se toman la justicia por su mano, ocurren cosas terribles. Repudian en Colombia masacre de campesinos a manos de paramilitares. Cientos de colombianos marcharon este sábado por las calles de Santa Rosa de Osos en señal de repudio por la masacre de 10 campesinos a manos de paramilitares en la ciudad de Antioquía. Es terrible, pero esto es una cosa también diaria en América Latina, en la que los mandamases, los grandes capitostes de los terratenientes, que la mayoría de ellos están pagados por las grandes corporaciones estadounidenses, la mayoría, se dedican a exterminar a la gente que no les interesa. Esto es, espero que no vayamos hacia allá, porque es lo que nos espera si permitimos que en Europa continúen estas medidas que están haciendo. También, más arriba al norte, en Estados Unidos, la reelección de Obama dispara la venta de armas en Estados Unidos. La reelección del presidente Barack Obama causó de manera inmediata un aumento dramático en las ventas de armas debido al temor por nuevas restricciones en las armas de fuego en Estados Unidos. Aquí, desde la visión europea, aquí hay que matizar cosas, en la visión europea del supuesto pacifismo y todas estas cosas, se ven las ventas de armas como que los americanos son unos salvajes, hay incultos y esas cosas. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, en la propia constitución dice que los estadounidenses tienen que tener el mismo nivel de ejércitos, milicias y armas para poder defenderse de un gobierno cuando a este gobierno le sale rana y va en contra de la constitución. Y muchos estadounidenses piensan que el gobierno da corporatocracia y en realidad, con razón, han roto la constitución, han roto la república y han creado un imperio. Y entonces, ellos piensan que tienen el derecho de defenderse de este gobierno. Así que, hay que ver las cosas un poco, porque todo es mucho más complejo de lo que desde la propaganda mediática europea nos explican. También hay otra cosa. ¿Os habéis fijado los últimos asesinatos de 10, 14 personas que han habido en los últimos meses? Aquel, por ejemplo, en la cola del cine de la película Batman y estas cosas. ¿Quién nos dice que no ha sido creado por la administración Obama precisamente para crear el clima necesario, para hacer que los edictos, las leyes, para quitar el derecho a las armas a los estadounidenses? Hay muchas cosas que no vemos y que no sabemos. No es todo como aparenta. Entonces, si vamos a los juegos de guerra, nos encontramos que hubieron disparos de advertencia de Israel a Siria por primera vez desde 1973. Las fuerzas israelíes dispararon este domingo tiros de advertencia hacia Siria después del impacto de un mortelo lanzado desde el país árabe. El proyectil, que al parecer habría caído por error, no causó víctimas ni daños materiales. Aquí tampoco podemos saber. A ver, sale un proyectil de Siria y cae en Israel. ¿Qué cosas? Pero sabemos que los supuestos rebeldes sirios están pagados por las fuerzas occidentales. ¿Quién nos dice que eso es otro intento de falsa bandera, de justificar para que Israel ataque Siria, Iría y Irán? Porque ya sabemos que el gobierno de Israel lleva meses diciendo a Estados Unidos que quiere atacar Irán y necesita cualquier excusa. No podemos saber exactamente la verdad porque no se nos muestra. Podemos deducir cosas relacionando las noticias de varios días y de cómo está el ambiente, pero no podemos saberlo si no estamos allí. En otras partes, en la India, llevan un tiempo viendo cosas raras. El ejército indio denuncia 100 ovnis en tres meses en la frontera con China. Los efectivos de la guardia fronteriza india desplegados en la zona limitrofe con China testimonian haber observado ovnis en más de 100 ocasiones en los últimos tres meses. Podrían ser ovnis objeto volante no identificado, pero sabemos... Bueno, es una noticia que no he dado, pero los chinos acaban de anunciar un nuevo avión espía. Podría ser que los que estuvieran haciendo las pruebas por allí y los indios diciendo ¿Qué es eso? Y fuera el nuevo avión con nueva tecnología que están probando los chinos... No lo sabemos. ¿Podrían ser extraterrestres? También podría ser, quién sabe, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a acabar con una noticia científica de descubrimientos porque pese a todo, los seres humanos, quién sabe, quizás tengamos remedio al final. Cuidarse las heridas. Crean un cuero sintético capaz de autoregenerarse. Un grupo de físicos crea un material superflexible que sirve como conductor de la electricidad y es capaz de restablecerse por sí mismo de cortes y raspadudas. Con estos atributos, el invento podría ser usado como base para el cuero sintético. Bien, pero como siempre, hago la advertencia a los científicos. Que los descubrimientos sirvan para mejorar la sociedad humana en su conjunto y no solo para el beneficio de las élites económicas. Hay que tener siempre cuidado con esto. Y bueno, con esta noticia ya vemos que el mundo continúa girando en su eje y estas cosas. Nosotros seguimos haciendo el estúpido tan bonito que es el mundo que podríamos estar viviendo y somos nosotros mismos los que nos fastidiamos a nosotros. Pero bueno, pues si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Puedes suscribirte. Ahí arriba está el botoncito de suscripción por si quieres recibir notificaciones de los próximos videoprogramas. Muchas gracias también si me has escuchado en podcast y si hay alguien ahora mismo en directo. A ver, a ver, a ver. Pues por aquí no me sale. Bueno, es igual. Pues eso. Que pases un buen día y nos encontramos en el siguiente programa de titulares. Gracias. Gracias.